su comercio electrónico y está sincronizado con un montón de métodos de pago y demás, muy parecido a los que pronto han investigado como un Shopify, pero pues tiene atención local y la gran mayoría de comercios electrónicos en Colombia se están migrando a montarse en Vitex, o por lo menos los más grandes. Si ustedes ven, el éxito.com está en Vitex, of course, Arturo Calle, hay muchos comercios electrónicos que hoy día están en Vitex y que pues valdrían la pena que conocieran un poco el ecosistema antes de entrar en el detalle. ¿Qué es importante? Cuando hablamos de la medición y este tema que tanto me gusta a mí es, hoy vamos a hablar de tres cosas importantes en temas de medición. Vamos a hablar en punto número uno, definir un plan de medición estructurado. Cuando hablamos de un plan de medición es existen miles de herramientas en el mercado, miles de datos digitales, o sea, digital tiene una ventaja y desde mi punto de vista una falencia y es que todo se puede medir y al tener tanta data, llega un punto en que uno no tiene ni idea en cuál fijarse, en cuál debería estar parándole bolas, qué es bueno, qué es malo y estamos como sobrecargados de datos hoy día y tener un plan de medición te ayuda a saber específicamente qué es importante para tu negocio. Lo segundo es definir una herramienta con la que quieras medir. Les voy a mostrar el ecosistema de herramientas que actualmente las marcas en Colombia usan para medir sus comercios electrónicos y el tercero vamos a ver cómo se analizan estos datos y qué tipo de datos podemos llegar a visualizar en una cuenta en vivo. Entonces, esos son como los tres pasos que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para definir ese plan de medición, una de las cosas más importantes es tener claro cuáles son mis micro y mis macro conversiones de mi negocio o de mis momentos digitales. Siempre pensar como usuario. Ustedes montan una página web y en esa página web, que es la tienda electrónica, lo primero que se tiene que pensar es qué acciones tiene que realizar el usuario para finalmente conseguir lo que yo quiero o lo que para mi negocio es importante. En el mundo se dividen esas acciones como en dos grandes acciones, las micro conversiones y las macro conversiones. Las macro conversiones son todas las acciones que haga el usuario que le generan un impacto directo al negocio. Entonces, estamos hablando de las ventas o cuando la persona se puede registrar o cosas de ese estilo. Y las micro conversiones son esos pasos anteriores a que suceda esa macro conversión. Ejemplo, en un comercio electrónico es supremamente sencillo porque hablamos de que la macro es la venta y la micro conversión puede llegar a ser añadir al carrito o llegar al checkout de pago o ver un producto. Entonces, existen diferentes tipos de micro conversión. Cuando hablamos de un e-commerce, los e-commerce están categorizados por cualquier plataforma en internet que pueda llegar a transar dinero por un producto o servicio. Si ustedes venden ropa, está categorizado como un e-commerce, pero si venden seguros, SOAT o lo que sea, también puede serlo. A mí me gusta mucho mostrar un ejemplo en vivo en directo de una plataforma que es Expedia. Y cuando vemos Expedia, y les hablo de documentar la planificación, es que cuando vemos este primer pantallazo de este comercio electrónico de viajes, en el primer pantallazo obtenemos un montón de información que el usuario nos deja acerca de su comportamiento. Y el entender esta data y tener mapeado qué es lo que quiero medir, nos ayuda a nosotros a hacer mejores planes de mercadeo, trabajar en estrategias comerciales que sean muchísimo más robustas y demás. Entonces, si ustedes ven esta página, en solamente este cuadrito de acá, podemos ver cuál es la ruta, por ejemplo, si estoy en hoteles, la ruta más buscada. Si la persona prefiere hoteles, vuelos, si quiere bondol, si quiere carros, de esas rutas más buscadas, cuánto tiempo la gente desea pasar por esa ruta. De esas rutas, cuánto tiempo antelación la gente está buscando la ruta. Si es una ruta que va a ser round trip o va a ser one way. Si es una ruta en la que la persona prefiere viajar solo o prefiere viajar con niños. Si es una búsqueda en la que la persona prefiere viajar en Fierce Class. Entonces, de todo el tráfico que llega, en este primer momento podemos obtener un montón de información y para poder hacer esas estrategias de mercadeo, pues hay que documentar qué tipo de cosas quiero medir. Entonces, basadas en estas acciones y esas cosas que yo quiero, se categorizan en micro y en macro conversiones. Y empezamos a crear como ese plan. Entonces, yo les traje por aquí un ejemplito que me parece que es supremamente sencillo de aplicar y empieza desde esa parte estratégica. Porque en el mercado hoy día vemos muchas personas que seguramente saben manejar las herramientas, saben hacer publicidad, pero les falta ese componente estratégico que cada vez se vuelve más vital porque aprender a manejar la herramienta es tal vez entrar a ver un video en YouTube y sentarse dos minutos a ver cómo funciona y seguramente lo aprenden. La estrategia tiene un poco más de carne y en esa estrategia, digamos que esto es una tienda de esquís que básicamente lo que quieren hacer es vender sus productos claramente y lo segundo es posicionarse como que ellos son los líderes en términos de noticias y tendencias en el mundo del esquí. Entonces, para eso se ponen dos grandes retos. El primer reto es vender productos. El segundo reto es informar como de las tendencias y noticias que se tienen en este mundo, ¿cierto? Basado en eso, para cada uno de esos retos se definen unas tácticas. Entonces, la primera táctica es para vender productos vamos a vender online y para vender productos vamos a llevar a tienda física. Entonces, ¿qué es vital y qué viene pasando en Colombia y en muchos países de Latinoamérica? Lo primero es que nosotros mismos dividimos el negocio internamente y es lo peor que puede pasar. Cuando hablamos de que tenemos un e-commerce o tenemos una tienda física, estamos hablando de que es mi negocio, es el mismo usuario y el usuario me puede contactar por tienda online o me puede contactar por tienda física. Entonces, estamos hablando de que tenemos que pensar más transversal y todas las estrategias que hagamos y esas definiciones de, digamos, que acciones que van a ejecutar, traten de pensarlas transversal el negocio y no solamente digitalmente hablando. Entonces, aquí tenemos dos grandes momentos, vender online y llegar a tienda física y cuando hablamos de informar de tendencias y noticias, estamos hablando de crear relaciones con el cliente a través de un blog, que es una de las tácticas más conocidas hoy por hoy. Cada vez se vuelve más difícil ser relevante en ese aspecto, pero digamos que para el ejercicio de hoy funciona. Cuando pasamos a ver esto, lo segundo es definir cuáles son las métricas que van a ser o que me van a dar el éxito a mí en cada uno de estos diferentes momentos. Aquí es cuando les digo que existen N.000 métricas y cuando empezamos a rayarlas de esa forma, lo estructuramos y esto debería responder finalmente a ese reporte que nosotros vamos a terminar mostrando a nuestro cliente o mostrando a nuestra junta directiva o mostrándome a mí mismo para poder tomar las acciones y decisiones que yo tenga que hacer. Entonces, estamos en el mundo de la automatización, estamos en el mundo de los datos, estamos en el mundo donde hoy día todas las plataformas y los reportes se quieren ver en dashboard y en un montón de herramientas, pero cuando se construyen los dashboards no aportan valor, nadie los termina revisando y es finalmente porque nadie planeó que se debería ver que finalmente le aporte al negocio. Entonces, en ese sentido, en los términos de objetivos del negocio, cuando vemos esto, vemos algunos indicadores como total de pedidos, el valor medio del pedido, el valor medio de la transacción, que hasta acá no hemos hablado mucho de digital, lo que quiere decir que una persona que conozca su negocio seguramente va a definir qué tipo de métricas le van a ser relevantes. Cuando hablamos de llevar gente a tienda física, empieza el cómo yo llevo gente de digital a la tienda. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un localizador en mi página web donde la persona puede entrar y localizar los puntos? ¿Qué pasa si yo me invento una estrategia de cupones donde la persona puede redimir cupones online y finalmente redimirlos en tienda física? Ese ejemplo lo hacía mucho en algún momento Dunkin Donuts, que uno redimía el cupón y iba a redimir en la tienda. Y cuando hablamos de crear relaciones con los clientes, pues podemos rayar cosas como el porcentaje de usuarios recurrentes o la cantidad de personas que comparten nuestros posts en sus redes sociales. Y aquí existen N.000 métricas adicionales que con el tiempo y con un poco la práctica uno va aprendiendo ese tipo de métricas y puede ir categorizando más cosas. Después de definir esas métricas, uno empieza a definir los targets. Esos targets es supremamente relevante porque él te va a definir si tú vas bien o vas mal. Entonces, yo quiero vender online, quiero total de pedidos y quiero generar 250 unidades al mes. Cuando nosotros tomamos un cliente en Adbit, una de las cosas más importantes siempre le definimos, póngase una meta. No, pero es que yo no sé cuánto voy a vender, va a ser difícil porque no tengo un histórico. No importa. Póngase en un dato a lo que ustedes quieren lograr. Y el dato, a lo largo del tiempo, ustedes van a ir entendiendo su negocio e ir perfilando mejor ese target. Pero siempre que estén pensando en un comercio electrónico, arranquen pensando cuáles van a ser sus metas. Sus metas en visitas, sus metas en ventas, sus metas en porcentaje de conversión, que es qué porcentaje de la gente que viene me va a terminar comprando. Póngase unas métricas. Hay muchos datos de benchmark en el mercado. De hecho, compañías como PayU o la Cámara de Comercio Electrónico en Colombia tienen estudios en su página web que uno puede descargar y ver cómo se comporta el mercado y qué puede esperar. Pero sí es importante que a cada una de estas métricas coloquen unos targets de lo que se quiere y se desea lograr. ¿Listo? Entonces, en el caso de total de pedidos, quiero 250 unidades al mes. En el caso de redención de cupón, quiero reivindir 250 cupones. En el caso de porcentaje de usuarios recurrentes, de decir que al menos el 40% de los usuarios vengan a mi tienda y vengan a mi blog y sean recurrentes. Entonces, se definen esos targets y después de eso se definen algo que se llaman los segmentos. Los segmentos vienen siendo variables que uno puede cruzar con esa métrica. Entonces, uno puede decir, listo, yo quiero 250 unidades de ventas al mes y esas 250 unidades al mes, espero que 100 de esas 200 vengan por canales pagos de marketing. Entonces, voy a hacer publicidad en Google, voy a hacer publicidad en Facebook y esas 200, 100 van a venir por ahí. Y también espero que como mi negocio, no sé, yo vendo sandalias o vendo vestidos de baño, seguramente voy a tener una campaña para toda la gente que está en el interior, ejemplo, en Bogotá, me compre vestidos de baño porque viene la temporada de Summer o alguna cosa así. Entonces, digo, de esos 200, ¿cuánto espero que sean de Bogotá? ¿Cuánto espero que sea de Bogotá, de Medellín? Y empieza uno a definir como esos diferentes targets y segmentos. Esta es prácticamente la parte de la planificación, que es una de las cosas más importantes. Entonces, después de hacer esta planificación y definir estos dos segmentos, ya uno está ready como para el siguiente nivel y el siguiente momento de su marca. En ese siguiente momento de la marca es definir una herramienta con la que ustedes quieran trabajar y con la que, digamos, que quieran obtener los datos. Existen, en ese plan de medición, ustedes pueden también definir datos tanto cuantitativos como cualitativos, claramente dependiendo de su negocio. Y se definen un montón de herramientas que van a contener un montón de datos. Entonces, en términos de plataformas de medición, existen unas muy conocidas en el mercado. La primera es Google Analytics. Google Analytics es la herramienta que hoy por hoy siento yo que en Colombia y en el mundo los comercios electrónicos usan más. Tiene una ventaja y es que tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. La versión gratuita, básicamente, para cuando uno es emprendedor o uno tiene una marca que no tiene un volumen de tráfico muy alto, funciona perfecto. Pero si ustedes ya trabajan en una compañía que tiene un volumen de datos gigantesco, que tiene un montón de visitas al mes y demás, de pronto vale la pena que se migren a comprar la versión paga. ¿Cuánto puede estar costando la versión paga de Google Analytics? Puede estar alrededor de unos 75 mil dólares el año para procesar más de 10 millones de datos al mes. Entonces, entenderán un poco la magnitud. ¿Qué tipo de compañías van a llegar a tener Google Analytics en Colombia? Vemos a un Banco Colombia lo tiene, un Claro lo tiene, Sura lo tiene, el tiempo.com lo tiene, o todos los portales transaccionales del tiempo. Vemos que son herramientas que cuando uno está más desarrollado, tiene un equipo y tiene más volumen, vale la pena comprar. ¿Qué pasa con aplicaciones? Porque en aplicaciones también estamos viendo que hay aplicaciones tipo Rappi, Merkeo y demás, que generan ventas online a través de su aplicación en una web. Para eso existe otra herramienta adicional que se llama Firebase. Firebase es la herramienta o el Analytics de aplicaciones también de manera gratuita, aunque existen muchos más, existen herramientas ya pagas como un AppsFlyer y demás. Firebase es uno de los más comunes y también te permite ver un montón de datos acerca de cómo se comporta la gente, qué hizo en tu aplicación, qué tipo de productos compró y demás. Ahora en la siguiente parte del contenido les vamos a entrar a una cuenta de Google Analytics y les voy a mostrar en tiempo real cómo se visualizan los datos, qué tipo de datos podemos llegar a capturar para que hagamos la sesión un poco práctica. Viene creciendo muy fuerte Facebook Analytics. Facebook Analytics viene creciendo debido a que el único competidor rudo que teníamos en el mercado era Google Analytics, pero a través de Facebook tenemos un montón de insumo relacionado con la audiencia. Hoy día todos los que tenemos Facebook y tenemos Instagram con nuestros comportamientos, likes, el momento que nos conectamos, el tipo de cuentas que seguimos, empieza a crear un comportamiento de esa persona o un perfil y a través de Facebook Analytics podemos ver qué perfiles están interactuando con mi página, qué edad tienen, cuáles son esos intereses, cuáles son las horas de conexión, de dónde están llegando y tiene información interesante para también conocer información del mercado. Vamos a Admetrics. Cuando vamos a Admetrics tenemos esta herramienta, es una herramienta que está en Colombia y en toda Latinoamérica, que te permite ver qué está haciendo tu competencia en términos de publicidad. Entonces te permite medir qué tan bien lo estás haciendo tú y qué tan bien lo están haciendo los otros. Entonces te dice cuánto están invirtiendo, en dónde están invirtiendo, cuántos medios, cuál es la publicidad que están sacando, etcétera, etcétera. Y finalmente en términos de medición tenemos una herramienta que se llama Supermetrics. Existen muchas más. Yo les estoy contando un poco de las más conocidas o las que hoy día las agencias y los clientes usan con mayor frecuencia. Y Supermetrics tiene la ventaja y es que en el mundo digital existen millones de datos que están repartidos a lo largo de millones de plataformas. Entonces si ustedes ven acá, tenemos plataformas como Google Ads, Facebook, LinkedIn, Display. Tenemos herramientas como el tiempo, Mercado Libre. Entonces tenemos un ecosistema de herramientas y de plataformas gigantesco. Y hacer el análisis resulta difícil, porque cuando hacemos el análisis pues tendríamos que ir a Google Analytics para ver la página web. Tendríamos que ir a Firebase para ver la aplicación. Tendríamos que ir a Google Ads para ver qué pasa con la pauta. Tendríamos que ir al tiempo para ver qué pasó con las publicaciones que tenemos en el tiempo. Entonces tenemos un montón de información y lo que hace Supermetrics, obviamente cobrándole a uno un poquito, es que entra a cada una de estas herramientas y sus accesos, organizan información y uno puede reportar la información de una manera integrada, de una manera conjunta. Entonces cuánto se está vendiendo, cuánto invertí en publicidad, qué está pasando en el tiempo. Y de esa forma lo que hacen hoy día las compañías es que te permiten visualizar la información transversal del negocio. Entonces este es como un poco el ecosistema que tenemos. Hay N1000 herramientas. Estas son las más conocidas y las más usadas, por lo menos en el mercado colombiano. Y vamos a entrar a hablar específicamente de la herramienta que les quiero contar. Entonces, específicamente en comercios electrónicos, vamos a trabajar con Google Analytics y vamos a hacer un zoom-zum en esa herramienta el día de hoy. Cuando vamos a Google Analytics y la forma de analizar los datos, en la gran mayoría de plataformas trabajan con dos variables importantes o dos grandes momentos. El primer momento son las dimensiones. Las dimensiones son todas esas variables que caracterizan a un usuario o una visita. Lo segundo son las métricas. Y las métricas, valga la redundancia, es todo lo que se puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Y esas métricas ya vienen predefinidas por la plataforma y uno también puede tener sus propias métricas. Puedes llegar a configurar las métricas que para el negocio sean relevantes, porque todos los negocios son diferentes y dependiendo de lo que quieras medir, de pronto necesites configurarla. Cuando entendemos esta forma de organizar, es como si estuviéramos en un Excel gigante. La medición se le facilita a las personas que conocen de Excel, que saben de macros, que saben de tablas dinámicas. Y al entender esto, vamos a poder hacer mejores reportes. Entonces, cuando vamos a ver eso, el negocio hoy día de Analytics divide el entendimiento en cuatro grandes bloques. El primer bloque es entender la audiencia. El segundo bloque es entender la adquisición. O sea, la audiencia es quién soy yo y demás. La adquisición es por dónde estoy llegando. Que en términos de marketing, esta es una de las cosas más importantes, porque acá es donde podemos llegar a visualizar por dónde están llegando las personas y cuáles son las estrategias digitales que yo estoy utilizando. El comportamiento hoy es esa persona que llegó, por dónde está, qué está haciendo en mi página, qué se está visitando, cuánto tiempo pasa y demás. Y cuando vamos a las conversiones, las conversiones es la única pestaña de esta herramienta que no va a venir configurada por defecto, sino que tenemos que configurarla. Cuando configuramos la herramienta y configuramos las conversiones, nos permite a nosotros entender que sí se está cumpliendo o no se está cumpliendo con mi objetivo de negocio. Entonces, entendiendo esto, voy a pasar ya como a la parte más práctica. Aquí tengo una cuenta con la que quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Esta es una cuenta que se crea a través de un correo de Gmail. Ustedes con un correo de Gmail pueden entrar a Google Analytics, crear una cuenta. Y él les va a generar un codiguito que se los voy a mostrar. Ese codiguito es un código que ustedes deben implementar en todas las páginas de su sitio web. Es un código de seguimiento. Es un código único para cada cuenta. Entonces, ese código único, mi recomendación, desde que ustedes arrancan, siempre debería ser el mismo desde que lo instalan hasta el final de los tiempos de su página web. Si ustedes hacen cambios en el front de la página, en el diseño, el código siempre se debería seguir manteniendo, porque básicamente acá es donde va a quedar como toda la alojada la información histórica de la cuenta. Entonces, este código lo implementa a nuestro programador, a la persona que nos esté diseñando el sitio. Tiene un ID único por cuenta. Y es el que nos permite tener toda la información que les voy a compartir, les voy a mostrar. Entonces, como bien les decía, esa información viene dividida en bloques. Esos bloques son pilares de entendimiento. ¿Qué pasa con la audiencia? ¿Qué pasa con la adquisición? ¿Qué pasa con el comportamiento? ¿Y qué pasa con las conversiones? Cuando vamos a ver en términos de audiencia, vamos a ver algunos datos interesantes como los datos demográficos. Y vamos a hablar un poco de la edad. Entonces, cada vez que ustedes crean una cuenta de Gmail y están sincronizados con Chrome o tienen un celular Android logueado con una cuenta de Gmail, en ese momento, todas las páginas que ustedes visiten y todos los lugares en los que ustedes están navegando empiezan a compartir la información que ustedes dejaron al momento que crearon la cuenta de Gmail sobre la edad y su fecha de nacimiento. Es la razón de por qué nosotros podemos llegar a ver estos datos acá. Entonces, en esta página en concreto, para la fecha del 17 de julio del año pasado, estamos viendo que es una página que tiene 39,000 usuarios, de los cuales 12,000 usuarios llegaron ese día y tenemos casi que 80,000 visitas ese día a esta página web. Esas 80,000 visitas se dividen en estos diferentes clústeres de ad. Entonces, decimos que el 43% de las visitas vienen en usuarios de 25 a 34 años y que, a su vez, esos usuarios pasan cuatro o navegan cuatro páginas en mi sitio. Esto es supremamente relevante para un comercio electrónico porque entre más alto sean las páginas por sesión o las páginas por visita, quiere decir que la navegación de nuestro usuario está siendo más profunda. No es una métrica ni buena ni mala, pero, por ejemplo, en un comercio electrónico de moda que venda ropa para mujer, normalmente entre más páginas vistas esté viendo el usuario, quiere decir que está recorriendo más productos o que está vitrineando más. Entre más productos vea, normalmente hay una correlación de que existe una posibilidad mayor de que haya más venta. Entonces, uno mide un poco qué tan de calidad está siendo el tráfico basado en este tipo de datos. Vemos también cuántas transacciones se están ejecutando y cuántos son los ingresos que está generando mi, digamos que mi canal de comercio electrónico en ese rango de edad específico. Y cuál es el porcentaje del total de la gente que me está comprando. Entonces, estamos viendo que en este sitio en concreto, del total de las visitas que yo logro llevar, que son 79 mil, la tasa de conversión de comercio electrónico es del 3.65. O sea, el 3.65, el total de las visitas, terminó realizando una compra. Este dato es supremamente importante, la tasa de conversión, porque la tasa de conversión varía según el país, varía según la industria y varía según en qué tecnología esté desarrollada tu página web. Por eso, cuando ustedes van a desarrollar un sitio, es súper importante seleccionar con quién quieren trabajar para que su tasa de conversión sea muchísimo más alta. ¿Cómo mejora la tasa de conversión? Mejora la tasa de conversión mejorando a la audiencia que está llegando a mi portal, que sean los correctos, mejorando la calidad del producto o la oferta de servicio que yo tengo en mi página web, que tenga el precio adecuado, que tenga una buena oferta comercial, que lo esté mostrando de buena forma, que tenga buenas fotos, buenas descripciones, que tenga la información 100% completa de lo que el usuario necesita saber para tomar la decisión de compra. Que el checkout de pago sea lo más posible, que la persona entre, se registre, deje la dirección, ponga sus datos de tarjeta y salga. Que en Colombia es un poquito difícil porque acá, cuando uno quiere pagar por PSE, son 700 pasos adicionales mientras uno entra, se registra, pasa por PSE y demás. Y la gran mayoría de ventas se quedan ahí. Y pasa que uno hace todo el ejercicio de marketing, monta una super página, hace toda la estrategia completa y la venta se cae porque el servicio de PSE o la pasarela de pagos resultó ser una porquería. Pasa. Y en eso yo creo que en términos de Colombia todavía nos falta un montón en términos de desarrollar esa parte del proceso de e-commerce. Bien. Seguido de eso, también podemos ver los intereses de esas personas. Los intereses de esas personas nos dicen a nosotros qué afinidades están viendo y qué otro tipo de contenido o qué otro tipo de páginas están visitando. Entonces, por ejemplo, en esta página nos está diciendo o en la analytics de esta página nos dice que la gran mayoría de personas que están llegando a nuestra página tienen intereses en películas, son amantes a las películas o son amantes a toda la parte como de health and fitness o que finalmente les gusta todo el tema de luxury shoppers y podemos ver qué porcentaje el total de las ventas de ese día, que en este caso este comercio electrónico vendió 1.400, casi 1.500 millones de pesos ese día, pues qué porcentaje de la venta se está realizando. Bien. ¿Qué otra cosa o qué otra información importante podríamos llegar a revisar? Una de las cosas importantes también puede llegar a ser la ubicación, por dónde la gente me está comprando. Entonces, vemos a nivel de países qué porcentaje de las visitas tengo, cuáles son sus respectivos ingresos, cuáles son las transacciones que estoy logrando y qué porcentaje de tasa de conversión estoy teniendo. Esto lo vemos muy macro, pero la plataforma si está bien configurada nos permite ir a un siguiente nivel de granularidad, nos permite ir a una dimensión adicional. Si ustedes se dan cuenta aquí se llama dimensión, entonces yo puedo ir a una segunda dimensión donde voy a qué pasa dentro de Colombia y aquí ya me lleva a las regiones, cuánto vendió Bogotá, cuánto vendió Antioquia, cuánto vendió Atlántico y puedo empezar a cruzar otro tipo de información, por ejemplo, yo puedo llegar a decir que quiero cruzar la información de las ciudades con, por ejemplo, la hora de venta o la hora en la que la persona me visitó. Me va a decir cuál es la ciudad y la hora en la que he tenido más visitas y a su vez, eventualmente, las horas en las que tengo más ventas. El saber las dimensiones y las métricas es supremamente importante para hacer la pregunta correcta. El hecho no es aprender a manejar Google Analytics o Google Ads, el hecho es saber hacer la pregunta correcta que el negocio necesita entender y que cuando yo obtenga esa información pueda tomar acciones estratégicas o acciones de mercadeo o acciones dentro del desarrollo de la página web que me permitan a mí vender más. ¿Por qué? Porque con esta data que ustedes están viendo acá van a poder ver que si es Bogotá a las 7 y 8 de la noche en donde más vendo, ¿qué estrategia comercial me voy a inventar para las horas en las que no estoy vendiendo tanto? Entonces, si compras, no sé, el producto en las horas de 8 de la mañana a 10 de la mañana tienes un 5% más de descuento y buscar tener ventas a lo largo de todo el día con diferentes estrategias, con diferentes cupones y va muy atado a la oferta comercial. Muchas veces las personas dicen, no, es que voy a montar una página web, montan la página web en Shopify, montan los productos, le ponen un poco de pauta y no venden y no venden nada. ¿Por qué? Porque es una sinergia entre mi plan comercial, mi parte tecnológica y desarrollo y mi estrategia de mercado. ¿Cierto? Entendiendo eso, entendiendo como toda la parte de la audiencia, también podemos entrar a revisar por dónde están llegando esas personas. Cuando vamos a ver por dónde están llegando esas personas, vamos a poder identificar cuáles son las fuentes de tráfico por dónde llegan. Aquí es donde el marquetero digital, desde mi punto de vista, debería pasar la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? En esta página vemos que tenemos casi 400 diferentes fuentes de tráfico por dónde están llegando los usuarios. Un porcentaje importante llega por orgánico, otro porcentaje importante llega por pago. Hay otras personas que deciden llegar directamente a la página web. Vemos que se pueden medir las estrategias de mensaje de texto, que podemos medir la información que está llegando por email. Entonces podemos empezar a mapear de manera individual cada una de esas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los canales de mercado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las campañas de Google? Google tiene múltiples redes. Tiene la red de display, tiene search, tiene YouTube, tiene Gmail, tiene un montón de redes. ¿Qué pasa si yo quiero ver quién se está comportando mejor que otro? Entonces uno podría entrar y va a un siguiente nivel mucho más granular y va a empezar a detallar las campañas. Esas campañas donde estás invirtiendo en publicidad. Entonces puedes llegar a ver las campañas, puedes saber cuánto están vendiendo tus campañas versus cuánto estás invirtiendo en publicidad. Cosa que en el mundo físico y en el mundo tradicional anteriormente no se podía. Entonces acá estamos viendo el nombre de cada una de las diferentes campañas. Aquí, por ejemplo, tenemos unas campañas para un destino específico. Esto es una aerolínea, entonces unas campañas para San Andrés, unas campañas específicamente para Cartagena, otras campañas específicamente para la ruta San Andrés-Medellín y nos dice cuánto es el tráfico que estoy trayendo, cómo se está comportando esa audiencia por cada una de las diferentes campañas y las diferentes segmentaciones y cuáles son las campañas que me están generando a mí más ingreso. De esta forma yo me puedo sentar con un equipo de agencia o con un equipo de mercadeo a decir, venga, estas campañas son las más óptimas, vamos a invertir más presupuesto en estas campañas y es lo que llamamos finalmente la publicidad performance, tú puedes ir mejorando la venta de tu negocio y la inversión publicitaria basado en los datos que vas recolectando día a día. Anteriormente no era así, cuando uno hacía estrategias de marketing lanzabas una valla, lanzabas un comercial de televisión, no sabes si la gente lo vio o no lo vio, si la persona fue a tu tienda física o no y finalmente sí o sí te tocaba pagarla. En los medios digitales lo que resulta ser muy chévere es que tú puedes hacer la inversión en medios como Google, en medios como Facebook, en medios como redes de programática de solamente decidir pagar si la persona realmente ejecutó la compra o no. Entonces ya va un modelo de resultados donde el riesgo no es tan alto y finalmente tu negocio crece. Entonces en ese sentido ya tenemos digamos que otro tipo de reportes donde también podemos ver qué tipo de contenido se está viendo el usuario portal, qué páginas son las más vistas, si tenemos un portal de productos, cuáles son los productos que la gente más está visitando, cuántas visitas tiene cada uno por ejemplo para entender cuál es el flujo de comportamiento del usuario dentro del portal, por dónde la persona entra, por dónde sale, qué tipo de páginas se está viendo y esto es un reporte que desde mi punto de vista aporta demasiado valor porque te permite a ti entender cómo puedes mejorar la página en función de que la gente visite la sección que tú quieres ver. Entonces acá dice mire, la gente llega al home y esa gente que llega al home el 50% o 60% de la gente que llegó al home se va en esa página. Entonces aquí tengo una salida gigantesca. Entonces empiezo a trabajar con mis equipos de diseño, con mis equipos de audiencias, de mercadeo, con un montón en cómo podemos disminuir ese abandono que estamos teniendo para que el abandono finalmente no sea tan alto y que puedan llegar a la sección donde está la acción que yo quiero que ejecuten. ¿Listo? Tenemos algunos otros momentos importantes como los eventos. En esos eventos podemos llegar a detallar acciones mucho más en concreto. Por ejemplo, en este comercio electrónico el cliente decidió enviar las búsquedas que se están realizando. Entonces uno puede enviar cualquier tipo de información que el usuario ejecute en la página directamente sobre Google Analytics donde por ejemplo en este caso nos dice cuáles son las búsquedas más, digamos que las rutas más buscadas y para qué fechas se están buscando. Entonces uno por ejemplo podría hacer el análisis de si las búsquedas están directamente correlacionadas a la cantidad de búsquedas o la cantidad de compras que el usuario está realizando. Finalmente ya vamos a la pestaña de conversiones donde conversiones ya está realmente lo que pasó con la venda. cuánto me compraron, qué producto fue el que me compró, qué categoría la más vendida, cómo se movió. Entonces por ejemplo que en este caso una de las rutas más vendidas fue Santa Marta a Bogotá y Bogotá a Santa Marta y está detallado por cada una de las diferentes ventas y por cada una de los diferentes digamos que cantidad de etiquetes, cantidad de pasajeros volados y demás cosas adicionales. Entonces pues es una herramienta que si uno la configura bien, si uno define un buen plan de medición, si uno trabaja en conjunto con el equipo técnico en poder obtener esa información adicional del comportamiento del usuario, puede llegar a tener un potencial gigantesco de análisis que al final se traduce en insights y esos insights se traducen en accionables que van a poder ejecutar para su comercio electrónico y mejorar las ventas que están teniendo día a día. Así que en el corto plazo si ustedes hoy día ya tienen una página web y no están sacándole el potencial al 100% a Google Analytics mi recomendación es busquen una agencia partner o trabajen con un desarrollador que les simplemente ve muy bien Google Analytics entréense en la plataforma y empiecen a trabajar en eso. También pues pueden asistir a otra de las charlas que tenemos con el CESA o también tenemos disponible el digamos que en el temario de todo lo que es la formación en términos de e-commerce vamos a estar hablando mucho de lo que es Analytics y otras cosas adicionales que deben ser importantes. Trato un poco por hoy sabemos que el tiempo en estos espacios es un poco limitado pero espero que hayan aprendido algo nuevo que haya sido de valor y si quieren pasamos a la sección de preguntas. Claro que sí profe muchas gracias por todos esos aportes sí muy práctico de verdad todo el tema que hace un poco más dinámica esta experiencia entonces a los participantes por favor les pedimos dejar sus inquietudes en el chat para ir transmitiéndoselas al profe Sandra es que en esta opción no tenemos la posibilidad de darte voz pero si quieres la inquietud o la intervención que quieras tener nos la puedes dejar en el chat por favor entonces bueno mientras van dejando ah bueno acá ya Juan Galvis nos dice en un momento cero para empezar un e-commerce ¿qué plataforma recomiendas para comenzar y que sea compatible con lo que has dicho mencionabas VTX eso sería versus Shopify o Homestep aquí aquí hay varias cosas importantes y es que la selección de la plataforma depende mucho de cuántos productos vayas a tener y qué tipo de productos van a tener si ustedes hoy día tienen 5 o 6 referencias porque son un negocio pequeño lo contraron ustedes mismos hacen el envío manual y demás un Shopify es perfecto porque ustedes pueden entrar a Shopify y crear una cuenta seleccionar un template cargar sus productos manualmente y publicar la página si ustedes al final tienen una empresa o ya trabajan una empresa robusta que tiene muchos SKUs que tiene muchos productos digamos asociados que ya tiene una integración con un ERP o con un sistema de inventarios o con lo que sea de pronto necesitas un desarrollo muchísimo más avanzado tipo Vitex con una persona que te haga la sincronización entonces depende mucho en el estado en el que esté tu negocio pero o en el tipo de negocio que quieras comercializar yo personalmente he trabajado Shopify con un proyecto personal por ejemplo esta es una página que monté hace poco no soy de montar páginas yo realmente lo que hago es publicidad pero pues uno va aprendiendo algunas cositas este es un emprendimiento de unos amigos que se quedaron sin trabajo en pandemia y hoy día esta página uno puede comprar tortas online tiene cinco productos está sincronizado con un mercado y fue algo que se montó básicamente en unos dos horas digamos que trabajando y teniendo unas buenas fotos así que depende mucho en el estado en el que esté y el producto que quieras tener pero una solución en el corto plazo básicamente un Shopify es perfecto y si lo vas a hacer por tu cuenta Shopify es perfecto listo nos pregunta Jorge Estrada para el caso el pago digital solo si la persona compra que tal costoso es frente a una a una campaña normal a una compañía normal está un poco difícil la pregunta tal vez no lo logro entender pero los métodos de pago hay varios métodos de pago en Colombia está PayU es PayU Latam este de acá y está Mercado Pago Mercado Pago ya tiene como los rates definidos como las tarifas en la página web de lo que ellos cobran normalmente lo que no hace es que sincroniza su cuenta bancaria donde quieren que le desembolsen el dinero uno hace digamos que el enlace con Mercado Pago y cuando uno retira el dinero de su cuenta de Mercado Pago ellos ya se quedan con la comisión dependiendo del volumen de transacciones que tengas uno ya puede sentar y negociar con ellos para que la tarifa sea mucho más económica pero entiendo yo que es alrededor como del 3 o el 4% sobre el total del valor de la transacción ok profe Carla nos pregunta que hay que pedirle al desarrollador que haga para empezar a medir Google Analytics las estadísticas de PrestaShop no me permiten ver qué página visita la persona y por qué se va sin comprar si las estadísticas de PrestaShop son digamos que muy limitadas en PrestaShop existen algo que se llama plugins entonces tú puedes entrar a la sección de plugins o a la sección como de como de componentes buscas Google Analytics que seguramente ya hay alguien que desarrolló el componente lo instalas y al instalarlo él te va a pedir el ID de la cuenta que es este ID que les compartí acá que es único entonces si ya tienes una cuenta pues tienes que seguir utilizando ese mismo ID si no entras creas la cuenta rápidamente con un paso a paso que la verdad no es muy largo lo más largo es leerse como el contrato de confidencialidad de datos de Google que básicamente lo que le dices es que todos los datos son de Google y pues que uno básicamente le está vendiendo el mal diablo pero este este codiguito es el que implementas en la página web y o en ese plugincito le das publicar y en teoría ya harías empezar a revisar los datos ok nos pregunta Natalia Díaz ¿para qué recomiendas hacer no perdón Natalia Díaz para un negocio de venta de pinturas de vehículos en donde los clientes son pintores de talleres ¿crees que es importante pautar en redes? ¿qué tipo de pauta? es complicado porque dependiendo del tipo de negocio hay dos tipos hay dos tipos como de publicidad que uno puede hacer la publicidad para la gente que ya está buscando que normalmente es la pauta que uno hace en Google en el buscador de Google que esa normalmente tiende a ser mucho más efectiva porque si uno está buscando un latonero o un pintor y busca en Google y le sale normalmente puede llegar a ser mucho más calificado pero también tienes menos volumen de audiencia entonces puede ser que hayan dos o tres personas que estén buscando por por pues por latonería y pintura para carros lo que te haría que tendrías que ir a otro tipo de portales o a otro tipo de medios hacer como más push en ese push lo que mi recomendación es tener una oferta comercial muy buena y es normalmente muchas personas le hemos pegado al carro y muchas de ellas lo tenemos tal vez rayado y no lo hemos arreglado entonces es redime este cupón y puede ser en una gráfica de Facebook redime este cupón y este cupón lo que te haría por los próximos cinco días para que arregles esos rayoncitos del carro entonces uno dice uy me interesa me están dando un beneficio y ahí es como puedes llegar a cerrar la venta rápidamente porque si dices que hoy día eres un pintor y un latonero y para carros y montas la publicación pues uno ve el anuncio y dice ah sí en algún momento estoy interesado la comunicación tiene que ser supremamente relevante para buscar cerrar el negocio entonces es un tema entre el medio lo que comunicas y la oferta comercial creo que redes puede ser una buena utilidad para llegar masivamente un montón de gente pero pero si es súper importante que vaya atado como a un buen mensaje listo profe acá Carla nos hace una pregunta complemento a lo que estábamos hablando anteriormente y es pero si compro el plugin ya las estadísticas me salen integradas en PrestaShop no tengo que verlas aparte en Google Analytics cuando instalas el plugin tienes que sí o sí verlas en Google Analytics o sea PrestaShop tiene unas métricas Google Analytics tiene otras y digamos que son herramientas diferentes sí o sí vas a tener que ver la data en Analytics y hay otras herramientas para exportarla y ver la data integrada como que se puede ver integrado pero pues en el corto plazo sí o sí lo vas a tener que ver de dos datos ok Liliana nos pregunta ¿qué recomiendas hacer cuando la pasarela rechaza los pagos frecuentemente? y el cliente debe intentar hacer el pago dos veces nos pasa con el pay uy eso pasa mucho eso depende mucho de las políticas como de antifraude que tenga cada una de las pasarelas muchas marcas deciden cambiar de pasarela porque es un digamos que una parte difícil lo que hay que estar muy pilo ahí es normalmente la pasarela va a seguir rechazando los pagos pero el pago es rechazado después de que la persona ya dejó los datos entonces muchos muchos de nuestros clientes tienen equipos de recuperación de la venta donde si se fue rechazado por el pago automáticamente hay una persona que coge el teléfono y le dice señor usted acaba de tener una venta rechazada le voy a mandar un link por otro método de pago para que pueda ejecutar su compra entonces mis recomendaciones no se casen con una sola plataforma tengan por ejemplo una de mercado pago o un pay you en dado caso que una le rechace las otras ustedes pueden hacer el recaudo y no perder el cliente porque también llega un punto en que pensando en la usabilidad del usuario si a mí me rechacen el pago puede ser por la plataforma pero si yo estoy de afán y demás pues digo me lo rechazaron ya no lo voy a comprar y ahí es cuando el equipo de recuperación debe digamos que hacerlo es muy poquita la cantidad de gente que vuelve a entrar al portal vuelve a hacer el proceso y vuelve y compra y en muchos casos cuando no tiene poquitas unidades de producto se rechaza el pedido o queda el producto como en estado pendiente ese producto ya queda en stock la persona la va a volver a ver y no lo puede comprar y cuando se rechaza la transacción o se le notifica a la plataforma de comercio electrónico que la transacción realmente fue rechazada el producto se libera eso pasa mucho en eventos como Cyber Lunes entonces ese día que es la oferta todo el mundo entra y compra y compra y compra mucha gente queda en estado pendiente o rechazado y el inventario queda guardado pero el inventario se libera al otro día porque hay mucha gente que lo configura así entonces dejaste de vender ese producto en el día que realmente tenías que venderlo así que pues mi recomendación es ver si cambian de plazarela o tener un equipo de recomendación fuerte de recuperación listo profe tengo otra de Sandra Piedad para una plataforma de delivery de comidas que usar para que sea eficiente la geolocalización yo ahorita estoy viviendo un problema con un cliente por la geolocalización en Colombia todavía las plataformas y como que los puntos de geolocalización no están tan buenos lo que nosotros estamos haciendo para mejorar el proceso en Google Analytics uno puede generar una configuración adicional para mandar la latitud y longitud del usuario si el usuario acepta entonces no sé si ustedes hay veces han entrado a una página que les dice desea compartir su ubicación para poder ubicarlo en el mapa en el momento que la persona hace esa ejecución y le da aceptar eso queda como en las variables que uno se las puede compartir a Google Analytics o a Facebook o a Google y empezar algo que se llaman campañas de remarketing y esas campañas de remarketing pues tú ya sabes en dónde está el usuario geolocalizado y le puedes volver a impactar con digamos que con publicidad geolocalizada a esos usuarios pero en Colombia todavía es bien difícil digamos que que sea localizado también hay un proveedor en Colombia muy fuerte que se llama TapTap se los va a colocar acá que hace publicidad y podría llegar a funcionar para un tema de geolocalización ellos han desarrollado una plataforma interna que es como de las mejores que hay en el mercado ok ok ahí en el el profe les puso la recomendación Sandra nos dice si ya tengo la página web ¿qué sugieres para hacer que empiece a tener tráfico? ya tienes la página web hay diferentes canales de tráfico normalmente el ideal es que tus canales de tráfico sean orgánicos o sea que sea por redes sociales que sean por mensajes de texto que sea por email pues que no tengas que pagar por ellos si actualmente comienzas de 0, 0, 0, 0 mi digamos que mi sugerencia es que arranques por Google Ads que es toda la parte de Search en las palabras claves en las que realmente tu negocio debería estar si tú vendes camisetas para niños están las palabras de camisetas para niños y no te salgas de ahí hasta que logres tener una cobertura muy grande o la plataforma normalmente y de hecho para los que están interesados en el curso de comercio electrónico mi módulo específico en este diplomado o en este como en este curso va a ser publicidad en Google enfocada a e-commerce a comercios electrónicos así que en las plataformas de publicidad tú puedes ver qué porcentaje de las búsquedas estás cubriendo y hasta que no tengas una cobertura muy alta en la categoría en la que tu negocio debería estar yo no me movería también depende mucho de tu presupuesto si eres una marca grande que tiene un presupuesto y quiere hacer un lanzamiento gigantesco pues ahí sí puedes hacer un montón de cosas puedes tomarte YouTube puedes hacer display puedes hacer n mil cosas así que pero si es para empezar y estimar que te vaya bien lo mejor es arrancar por Google Search listo profe nos vamos con las dos últimas preguntas entonces Luisa nos dice ¿por qué son tan altos los porcentajes de ganancia de plataformas como Payu? yo creo que el ecosistema de métodos de pago en Colombia no es muy grande hoy por hoy hay tres o cuatro players en otros países vemos que hay muchísimos más medios y eso hace que las tarifas bajen muchísimo más yo creo que hoy por hoy esas plataformas ganan mucha plata y están como en su momento de gloria si tú le das un año dos años más yo creo que van a existir muchas más pasarelas e incluso pasarelas internacionales que van a hacer que las tarifas vayan a bajar así que mi recomendación en el corto plazo es busca una plataforma más menos costosa de las que ya existen o siéntate a negociar con ellos las tarifas porque sé que se pueden negociar las tarifas con ellos muchos de nuestros clientes hacen esas negociaciones y se puede listo ya vamos con la última pregunta y es ¿qué sugerencias puede dar en su experiencia para comenzar con Google Ads? De mi experiencia lo primero lo primero es entender cómo funciona Google Ads ese es el punto número uno porque eso es una subasta en línea entonces es como entrar a la bolsa de valores y hay mucha gente que le va bien o le va mal para eso digamos que el momento que tú entras a Google Ads y colocas la tarjeta de crédito pueden existir unos tutoriales que puedes leer o pues también puedes tomar alguno de los cursos o diplomados que tiene el CESA para todo el tema de marketing digital que normalmente hay muy buenos profesores explicando cómo funciona cómo funciona digamos que la herramienta y cómo podrías empezar a que la plata que estás invirtiendo ahí no se pierda porque tú puedes montar una campaña y fácilmente tu dinero se puede ir rápidamente así que pues mi recomendación es entender cómo funciona la subasta y cuando entiendas cómo funciona la subasta eso va a hacer que seguramente tengas mejores campañas digitales también puedes ver un video en YouTube que diga cómo funciona la subasta de Google porque tiene unos componentes en los que uno debería estar pensando la página web el tipo de ad las palabras que selecciones etcétera etcétera venimos de una secuencia de webinars en este tema haciendo referencia a lo que pueden encontrar en el diplomado obviamente mucho más ampliado con casos prácticos donde ustedes pueden desarrollar tal como lo decía Jaime ahorita muchas habilidades para poder manejar sus intereses de una mejor manera entonces acá les voy a compartir en el chat el link con la información del programa para que ustedes puedan ingresar y ver el contenido el temario el público al que va dirigido el perfil de los conferencistas que nos van a estar acompañando que todos así como Jaime hacen parte del sector y esto es un valor súper agregado al programa porque esto quiere decir que todos los días están trabajando en ello y pues que les van a contar y enseñar las cosas desde su experiencia también les compartí el correo de info.formacion.ejecutiva por si quiere pedir un poco más de información o si tienen alguna duda y también por ahí vi en los comentarios que nos estaba preguntando Carla qué más programas y webinars tenemos entonces si quieres allí en este correo puedes solicitar la información en los próximos dos jueves que vienen vamos a tener también dos conferencistas en webinar de este de este diplomado para que se sigan empapando y se sigan motivando a acompañarnos en este programa entonces también vamos a estar por este mismo link entonces los esperamos por otro lado quiero comentarles que para recibir las memorias de 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 este webinar y si quieren ver los otros que hemos tenido para que tengan como la información de los otros profes les acabo de compartir un formulario de forms para que porfa diligencien allí sus datos y puedan recibir la información entonces profe si quieren nos da algún mensaje que quiera compartir de cierre no yo creo que este 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 mundo del e-commerce es un mundo muy bonito que se se ha venido creciendo en los últimos años y especialmente en los últimos meses al final tiene tiene demasiadas aristas y demasiadas cosas que aprender las personas que lo hacen muy bien en e-commerce hoy día en Colombia como que saben un poquito de todo saben de marketing saben de desarrollo saben de de todo un tema comercial y creo que el temario que está planteando el CESA para este diplomado cubre cada una de esas cosas tiene una una malla de profesores muy buena la verdad que son profesores de la industria entonces pues yo creo que al final al final el temario está bastante bueno la información también obviamente mucha información en el mercado y mucha información en internet acá está condensada en lo que realmente necesitan saber y pues nada pues bienvenidos a todas las preguntas que necesiten también para tomar esa decisión lo que necesiten también como les comenté ahí les dejé parte de mi información donde me pueden escribir acerca de otras de más cosas que quieran saber y si las vamos a ver en el programa o no y pues nada muchísimas gracias por este espacio y espero que hayan aprendido algo nuevo al día de hoy muchas gracias muchas gracias a usted profe muy interesante todo el conocimiento que nos compartió muy práctico todo creo que fue un gran resumen de lo que será su clase en el diplomado y esto es muy apropiado para el espacio muchas gracias a todos por acompañarnos los esperamos en ocho días nuevamente con otro de los profes que nos va a estar acompañando en el diplomado que tengan muy buena noche y gracias por participar gracias profe gracias Indira gracias